El Cerro Zapotecas es una elevación natural que se encuentra en el costado poniente del municipio de San Pedro Cholula. Este es un cerro en el que las raíces y el turismo van de la mano. Está totalmente rodeado de poblaciones, San Cristóbal Tepontla, el cual están colindando, están alrededor de este cerro. Cecilio Nacelo Torres, yo me dedico a Agotavix, puros ladrillos, seis ladrillos. Varias son las anécdotas que aún se cuentan en torno a este cerro. Por más de cuatro siglos, las comunidades que colindan con el Zapotecas han conservado la esencia de los relatos generación tras generación. Pues sí, son historias que a nosotros nos dejaron nuestros papáses, que hay rumores que existe el diablo en el Cerro Zapotecas. Hay una cueva que de nombre, nosotros acá le llamamos la Cueva Colorada, donde dicen que tiene profundidad hacia adentro. Se cuentan leyendas, una que la gente que necesita dinero acude por las noches a solicitar dinero y que hay una hora exacta donde se abre una puerta y que la gente entra a pedirle dinero. A según por eso se pusieron la cruz, porque nuestros antepasados dicen que había muchos rumores que si existía y a mucha gente lo hubiera visto el diablo transformado en catrín, en charro, como sea. En la actualidad, el Zapotecas es considerado una reserva ecológica, en la cual muchos visitantes acuden a practicar ciclismo de montaña, senderismo, motociclismo o simplemente a disfrutar de un día de campo con la familia.